Música Primero, agradecer a ese Dios Todopoderoso por concederme esta gran oportunidad aquí en esta tarde de la mano con todos los valiosos compañeros y compañeras de mi glorioso partido de la liberación dominicana Música Hoy es una tarde histórica porque hoy valiéndonos de nuestros derechos constitucionales estamos inscribiendo nuestra precandidatura a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste y que le ameno con cada uno de ustedes y con estos valiosos y dilectos diputados el diputado Luis Enríquez, Domingo Baré, el regidor Ángel Danilo Mesa, precandidato a diputado también y todos los precandidatos que me acompañan este próximo 6 de octubre nos convertiremos todos en candidatos y el próximo 16 de febrero del año 2020 ustedes tienen aquí expresándole la palabra su próximo alquiler del municipio y tenganlo por seguro compañeros y compañeras de que trabajaremos para hacer una gestión a la altura de cada uno de ustedes en el que ustedes se sientan orgullosos porque esta gestión municipal estará siempre enalborando la memoria de nuestro extinto líder herido del tiempo Juan de los Santos ¡Juantino Oribe! ¡Juantino Oribe! ¡Juantino Oribe! ¡Juantino Oribe! trabajaremos para el desarrollo de más oportunidades y más espacios para nuestra juventud para nuestras mujeres para nuestros envejecientes para nuestros hombres trabajaremos para el desarrollo de la cultura para el desarrollo de nuestro deporte de aquí del municipio de Santo Domingo Este pero también trabajaremos para descentralizar lo que es el ayuntamiento en mini cabildo en el cual cada uno de ustedes tendrá la responsabilidad en cada uno de sus sectores de administrar de la mano con las diferentes organizaciones llámense Junta de Vecino llámense los clubes llámense ligas iglesias y demás instituciones sin fines de lujo ¡Bien! 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 Vamos a continuar en las calles trabajando de manera intensa con un alto nivel de activismo ¿Ustedes saben por qué? ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!